¡Skip! ¡Skip! Pero ¿cuándo va este juego tan bien? En un video anterior hablamos sobre un juego narrativo que aún está por salir llamado Goodbye Volcano Hike, que luego de haber despertado polémica por su anuncio de estiempo y el historial de la escritora del juego, fue casi que literalmente robado por nada menos que 4chan. Esta es una historia que se parece un poco, ya van a ver por qué. El mundo de las novelas visuales es extremadamente extenso. Aunque para muchos significa únicamente simuladores de salir comunitas chinas, hasta que apareció Doki Doki Literature Club y les mostró que podía ser un simulador de salir comunitas chinas pero con jumpscares, lo cierto es que las novelas visuales, desde su propia concepción como la adaptación modernizada de las aventuras conversacionales que gracias a Yuji Horii se masificaron al gran público gracias al revolucionario invento que consistía en darle al jugador los comandos disponibles para avanzar en estas aventuras en forma de lista, esta vertiente lleva décadas abarcando géneros de todo tipo que van desde el romance, el drama, el misterio, el horror y por qué no, el porno. ¡Oh chino degenerado! Y esta es la parte en la que incómodamente señalo que probablemente el 80% de este género se trata de contenido para adultos, o en contraste tiene alguna medida de contenido para adultos. En muchos casos esta no es la intención primordial de quien se encarga de escribir estos juegos. Una novela visual existe en un limbo extraño en el que tiene que gustarle tanto a gente que le interesa en los videojuegos, pero también tiene que interesarle a gente de ese mismo nicho que también le guste leer. Vamos entendiendo cuál es el problema. Es de este modo que incluso siendo menester de su propio término, que los así llamados erogues tienen su lugarcito dentro de la industria. La industria de Japón, porque allá sí que hay mucha gente sola dispuesta a pagar por porno. Sé que parece que extenderme sobre el tema del contenido para adultos en las novelas visuales no tiene demasiado que ver con esto, pero créeme, sí lo tiene. En resumen, a los japoneses en particular les encanta leer, y les encantan las monitas chinas, y les encanta el NSFW, así que no es de extrañar que la gran mayoría de los juegos de este estilo vengan directamente de ahí. También existen juegos con elementos de visual novel que a todos nos encantan, como Fenix Ride, Dangarón, Paz, Hotel Dusk, pero a la final la verdadera esencia de lo que solemos llamar visual novel es algo más o menos así. Mientras que en occidente la vertiente que adoptamos para el desarrollo de los juegos basados en texto saliéndonos del marco de los RPGs, se ha volcado más a la aventura point and click como las de LucasArts que todos conocemos. Las cuales, bueno, no es que a nivel comercial sean un movimiento infalible, podemos preguntarle a Telltale Games. Entonces, ¿qué entendemos? Que el grosso de las novelas visuales que triunfan salen... de Japón. Y es así como nuestra historia comenzó ahí en el año 1984. Sí, 1984, como oíste. Este sería el año en que se estrenaría Nausicaa del Valle del Viento, película de estudio Ghibli basada en el manga creado por el mismo Hayao Miyazaki, también conocido como el Miyazaki Malo. Nausicaa del Valle del Viento no es que sea precisamente la película más popular de este estudio, pero luego de haberla visto para este video creo que la puedo recomendar tranquilamente. Es de esas películas de Ghibli que tienen un enfoque más bien en el ambientalismo. Basado en un mundo post-apocalíptico en el que la humanidad lucha por sobrevivir en un mundo que tiene que compartir con unos insectos gigantes. Lo relevante en cuanto a la historia de esta película radica en el personaje llamado Lady Kujana, quien es antagonista y princesa de un reino llamado Tormekia. Una cosa particular de este personaje, además de su rol en la historia, es que durante toda la primera hora la vemos vistiendo en todo momento una armadura. Hasta que se nos revela que dicha armadura está conformada por varias prótesis que ocultan el hecho de que su cuerpo se encuentra gravemente mutilado. Y ahora, adelantándonos un poco en el tiempo, y con un poco me refiero a 16 años, más precisamente el 30 de diciembre del año 2000. Aunque para este punto estamos a un internet en pañales, aparecen en la red las páginas escaneadas de un doujin basado en el personaje de esta película, dibujado por un artista de nombre Raita. El nombre de este doujin es Schuppenharnische, que vendría significando armadura de escamas en alemán. ¿Por qué en alemán? Ni idea, loco, no me preguntes. Un doujin vendría siendo como la versión independiente de un manga, que es publicada sin ánimos de lucro ya sea en el internet o compartidos de forma física entre entusiastas de este hobby. Estos mangas pueden tratarse de contenido para adultos, pero también pueden ser aptos para toda la familia. Bueno, en este caso estamos hablando de un manga Achi, el cual involucra a una versión más joven de Lady Kushana y la puta madre Japón en cero y días en los que te odio. Lo que nos interesa de este trabajo no es exactamente su contenido en sí mismo, sino los extras que este traía. Al final del manga, junto con algunas notas del autor y otros miembros del grupo de doujin al que este pertenecía, se pueden apreciar algunas páginas que contienen lo que vendría siendo distintos conceptos, ya sea tanto de personajes como de otras cosas inspiradas en el personaje de Lady Kushana. O sea, con algún tipo de prótesis de fantasía pseudo-futurista, o bien directamente con algún tipo de minusvalía. No quiero malpensar de Raita, pero... Entre estas páginas, una de ellas guardaba el arte conceptual y notas que harían alusión a un hipotético juego de citas en el que el jugador podría salir con una chica minusvalida. Volvemos a hacer otro time skip. El 4 de enero de 2007, un usuario del tablón de imágenes anónimo 4chan.org decidió compartir una de estas imágenes en el foro A de anime y manga de este sitio. Aun a pesar de que este foro por esta época era bastante más activo que ahora, la imagen y el concepto en sí mismo no tardó demasiado en llamar la atención de toda la comunidad. La gente quería especular cómo es que sería este juego, qué tono tendría, cómo serían las personalidades de las chicas, qué cochinadas podrías hacer con la que no tiene brazos, esto sigue siendo internet. La discusión se profundizó y llegó hasta un punto de no retorno en el momento en el que un usuario del foro se tomó la molestia de traducir y colorear la página de la que tanto habían estado hablando. Fue así que varios usuarios lo suficientemente entusiastas de esta idea decidieron tomar el asunto por sus manos y desarrollar ellos mismos este juego. Decidieron llamarse Forleaf Studios en honor al foro y apuntaron a que el juego estaría listo alrededor del año 2009. Porque al fin y al cabo estamos hablando de una novela visual, qué tan difícil puede ser, ¿no? Eh, es lo primero que sale mal. No voy a entrar muchísimo en detalles sobre el desarrollo de este juego, pero si quieren empaparse acerca de cómo fue el día a día el desarrollo de Katawa Jojo, pueden revisar el diario de desarrollo que sigue aún disponible en katawajojo.blogspot. Yo solo les voy a decir un par de cosas. Un problema que suelen tener los desarrolladores a la hora de hacer su primer juego es que son extremadamente propensos a subestimar el trabajo. Creen que hacer un juego, por muy sencillo que sea a nivel mecánico o artístico, es algo que pueden hacer en un plazo corto de tiempo, e incluso con un equipo conformado por gente que no trabajó nunca en un juego en su vida, y a la final se meten en desarrollos que no involucran un compromiso real más allá del simple hecho de querer sacar un juego, que termina en proyectos que siempre están al borde de la cancelación ya sea por el cansancio o por la falta de interés. Estoy convencido de que cada año se empiezan a desarrollar unos 100 o 200 veces más proyectos de los que se van a terminar por esto mismo. Lo sé porque yo soy uno de esos que nunca pudo terminar un juego, por mucho que haya querido. El caso es que para este proyecto en particular, decidieron usar el motor enfocado en novelas visuales disponible gratis para su descarga llamado Rempy. Uf, esta es como la segunda vez que menciono a Rempy, che, me están dando ganas de usarlo, eh. El tema con Rempy es que es un motor extremadamente amigable si lo que querés hacer es una novela visual. Las mecánicas más complicadas de programar en principio, las cuales serían todo aquello de mostrar texto en pantalla y la toma de decisiones, te las da prácticamente masticaditas y listas para usar. Te lo digo en serio, ¿alguna vez intentaste programar una cajita de texto como la de Undertale desde cero? Es una puta pesadilla. Lo que tiene este motor es que si bien te ofrece un juego totalmente funcional con poco esfuerzo, si querés conseguir un producto que a la final sea un poco más que PNG sobre JPGs con texto que aparece en pantalla y querés conseguir algo un poco más interesante, toca meterle código. Y cuando querés meterle código a algo, tenés que saber lo que estás haciendo. Y para no entrar en demasiados detalles, esta gente en realidad no sabía exactamente lo que estaba haciendo. Un poco dando tumbos, este noble grupo de chaneros logró sacar una demo funcional para el 19 de abril de 2009, de la cual realmente no les puedo hablar demasiado porque apenas vengo encontrando algunas imágenes por internet, y ya finalmente para el 4 de enero de 2012, sería lanzado para su descarga de manera oficial y completamente gratuita, Katawa Shoho. De forma no exactamente inesperada, porque este título venía ya cosechando ciertas expectativas alrededor de internet, sobra decir que internet lo amó. Pero a tal punto que desde el minuto 1 ya se apreciaba una motivación por derribar barreras y ser más que solo un proyecto para unos pocos. Ya incluso antes de lanzar el juego estaban haciendo traducciones para varios idiomas, y hasta llegaron a pisar terreno nipón. En algunos eventos, de forma bastante humilde, pero hey, bien ahí crack. ¿Y el juego qué tal está? Katawa Shoho es un juego bastante particular teniendo en cuenta el género al que pertenece. Más allá del apartado visual y artístico en general, es de apreciar que este título cuenta con varias secuencias animadas de nada menos que el talentoso Mike Ginnel, y aun tratándose de una novela visual que tira por lo tradicional, lo cierto es que no se conforma con poco. Katawa Shoho no es que solamente no se limita a la configuración por default que ofrece Rempy, sino que hace también bastante amena la lectura con todo tipo de efectos. Como ligeros movimientos son los personajes o los fondos, que muestran cierta dedicación al detalle que hasta se agradece. Son apenas detalles, no llevan al motor a cruzar ningún tipo de límite, pero siempre es bueno verlos. De resto, más allá de la premisa tan particular que tiene, ofrece lo que podrías esperar de un producto de estas características. Una lectura acompañada de varias imágenes y música, decisiones de diálogo cada tanto que a su vez te permiten seguir diferentes rutas en la historia según qué personaje te interese más. No te voy a mentir, este juego también tiene algo de contenido para adultos porque, ajá. Pero si a vos lo único que te interesa es conocer la historia y no sos un cochinote, o incluso si querés streamearlo, desde la propia pantalla de inicio se puede desactivar el contenido para adultos. O sea que si bien efectivamente ese contenido está ahí, esto no es para nada un erogue ni un juego donde estas cosas sean la parte más importante. Esto va de lo siguiente. En esta historia vos vendrías siendo Hisao Nakai, un chico de secundaria que durante una típica confesión romántica debajo de un árbol como las que ves en cualquier anime, sufre un ataque cardíaco, por el cual termina en un hospital internado y con el diagnóstico de una enfermedad cardíaca crónica, por la que se ve incapacitado para terminar sus estudios en una secundaria normal. Es por eso que termina asistiendo a una secundaria para chicos con necesidades especiales. Ya una vez que todos sus amigos e incluso la chica que gustaba de él lo mandaron silenciosamente al carajo, evidentemente para este momento Hisao no es la persona más agradable del mundo. La realidad que se encuentra en esta secundaria es una en la que todos sus compañeros tienen toda la energía y la buena voluntad de salir adelante y demostrar lo mucho que valen por sí mismos a pesar de cualquier dificultad que tengan que enfrentar en su día a día. En un entorno y una nomenclatura que te va a recordar a cualquier anime juvenil que hayas visto ambientado en una secundaria. El protagonista siendo el chico nuevo que es inexplicablemente popular con las chicas, quienes desde el minuto uno andarán detrás de él para integrarlo a la realidad de la escuela. Básicamente todo lo contrario a la secundaria en el mundo real, pero bueno, aquí no hay fruta una buena fantasía de vez en cuando. Entre las chicas que puedes conocer en este juego estarían Shizune, una chica sordomuda que es presidente de la clase y una líder innata en todo sentido gracias a su carácter. Misha, intérprete de Shizune por lo que se encuentra siempre cerca de ella, es el arquetipo de chica risueña. Lo interesante con Misha es que no parece tener ninguna minusvalía evidente, por lo que muchos fans han llegado a teorizar que podría tener alguna enfermedad de carácter terminal, aunque por el contrario también se deja claro que en esta secundaria pueden asistir perfectamente alumnos que no tengan ninguna necesidad especial. Rin, la favorita de muchos, esta chica taciturna y de pensamientos profundos y abstractos nació con un defecto de nacimiento por el cual sus brazos son apenas muñones. Pero eso no le impide realizar toda clase de labores cotidianas, entre ellas la pasión de su vida que es la pintura la cual realiza utilizando sus pies. Hanako, una chica introvertida que a muy temprana edad sufrió la pérdida de sus padres, quienes fallecieron víctimas de un incendio en su propia casa que la dejó con cicatrices emocionales e irremediablemente desfigurada. Lily, completamente ciega de nacimiento. Lily es la mejor amiga de Hanako. Es una persona muy social, educada y reservada que hace sentir a todos muy cómodos en su presencia. Suele ser una persona independiente salvo cuando no puede evitar necesitar la ayuda de otra persona para poder hacer cosas para las que la vista es un elemento crucial, como ir de un sitio a otro. Emi es una chica que por culpa de un accidente de tránsito se le tuvieron que amputar ambas piernas. Aun con la adversidad que supone le habrá perdido sus piernas, ella decide ver esto como una bendición, pudiendo desarrollarse en el equipo de atletismo gracias a sus prótesis. Es una capa. Esas serían todas las chicas principales de este juego. Fuera de todos los personajes secundarios y sus historias, me parece que es un repertorio bastante variado y bastante completo. Y por si te interesa saber cuál es mi waifu favorita de este juego, ni modo que fuera otaku. Maldita sea. Es bastante loco pensar que algo que nació como una simple curiosidad en un foro por una página escaneada de un manga porno independiente basado en una película de los años 80, haya llegado tantísimo lejos que unió a toda una comunidad en 5 largos años de desarrollo, que por el simple gusto de crear, desde Occidente no solo le dieron al mundo una de las novelas visuales más apreciadas de todo un género que parece pertenecerle solamente a Oriente, sino que crearon una historia con el mensaje de que sin importar cómo seas o qué problemas puedas enfrentar en tu vida, eso no significa que no puedas ser hermoso e incluso el interés romántico de alguien. Y que cualquier dificultad que te pueda dar tu cuerpo no tiene por qué condenarte a ser menos de lo que sos capaz de ser. Esa sí es inclusión, y no mamadas, como dirían los pibes. No, mentira, es broma. Es broma, es broma, es broma, es broma. Y eso que la palabra katawa en Japón es considerada peyorativa para la gente minusválida. En todos esos 5 largos años de desarrollo lo sabían perfectamente, pero como que a nadie de acá se le ocurrió cambiarlo en ningún momento. Katawa Jojo es una de esas cosas que solo son posibles gracias al poder del internet. Bueno gente, espero de corazón que este video les haya gustado, les aconsejo encarecidamente suscribirse si es que no lo están, si quieren ver más videos de este estilo, y un pulgar arriba también estaría recontracopado. Nos vemos muy pronto en otro video, hagan bien y no miren a quién, y no olviden recordar que mañana será otro video. ¡Suscríbete!